Y esta vez estamos viendo una restauración hecha por Miguel, alumno egresado del curso De electrónica básica, yendo ya para superior Vemos el paso a paso de todo lo que va haciendo Desde sacar el óxido, los tornillos, el hilo, la planeta, todo Pero mejor disfrútenlo y comenten Y si vos también querés aprender a hacer esto No solamente restauración, solamente restauración o reparación Podés suscribirte al canal y dejarme el comentario Quiero aprender electrónica y con gusto nos ponemos en contacto con vos ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!